Más que nada, una sonrisa dice más que mil palabras, este vato me dijo ese rato, dame los meros, meros más perros, vamos a ver cuánto le pegó este compa, con su servidor Tiger, una vez más, una línea más al tiro y no se puede más, fierro, comencemos, ah chiquillos, puro tiki que remanga conmigo y una línea, dése cuenta, línea blanca, para toda la plebada que no creen, ahí estamos, vamos a ver cuánto le pegó, fierro, cien dólares papá, ahí está, para toda la plebada que dice, no, ni tus pulgas brincan en este tepán, compa, ahí estamos remangando una vez más con Tiger, compa, si así hablaras, uuuh, papá, ahí están 120 papá, y el último tiki que estoy recomendando, vamos, 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 ahí está, 140, 140, 140, vamos a ver, 140 viejón, 140, 140, dame uno de estos de 20, del número 30, y uno del 100 por, uno del 100 por, y dame cash, para sacar para los saquitos, bueno camarada, si se dan cuenta, se ganó 140, cuánto se va a llevar el vato, solamente se va a llevar 100 dólares en la mano, ahí está, miren camarada, billete nuevecito, ni arrugado, una línea más al tire, no se puede matar, ahí están, fiarro, fiarro, ¡Gracias!